A solo una semana de premio Lo Nuestro, Univision, grandes artistas siguen siendo anunciados como parte de Esperada Noche del Galardón. El puertorriqueño Daddy Yankee continúa dejando huella como uno de los pioneros del reggaetón y este año, el intérprete de Lo Que Pasó, Pasó, tendrá una histórica participación doble en Premio Lo Nuestro. Por una parte cantará por primera vez en televisión su nuevo éxito, Calma, y, además, tendrá un musical especial con otras estrellas como Jan Delisión. Suscríbete a nuestro boletín entre otras presentaciones, el afamado productor musical Sergio York, presentará un número musical exclusivo para Premio Lo Nuestro donde juntará por primera vez al ídolo mexicano Pepe Aguilar, la superestrella brasilera Anita, el fenómeno de la música urbana Farruko, y la sensación de la bachata y el pop Prince Royce. Por si fuera poco, Alejandro Sanz es el último artista en confirmar su participación en 2019 Swotis Polacos. El Español, que también ha recibido el Premio Lo Nuestro a la Excelencia, deleitará al público con su nuevo tema, Back in the City, entre otras colaboraciones musicales. Estos artistas se unen a una noche de música, glamour y entretenimiento que promete ser inolvidable. Luego de que Univision mantuviera resguardado con sigilo los nombres Los Anfitriones de la Noche, People en Español conoció en exclusiva las tres estrellas que tendrán la importante tarea de animar la esperada velada. Alejandra Espinoza regresa nuevamente como una de las presentadoras y junto a la mexicana se suman dos grandes nombres del entretenimiento, que por primera vez tendrán el rol de ser anfitriones de Premio Lo Nuestro, el cantante Víctor Manuel y la artista Maite Perroni. Premio Lo Nuestro emitirá este jueves 21 de febrero a las 8 de la tarde hora del Este por Univision. ¡Suscríbete al canal!